¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de Pokémon Let's Go! Y el día de hoy estamos continuando en donde lo dejamos en el episodio anterior y... ¿Qué te pasa, Poligrad? ¿Qué andas haciendo? Algo se encontró, ¿eh? Poligrad ha sacado algo de la pared. ¡Órale, polvo estil... ¡Miránlo! ¡Miránlo! Polvo estilar se encontró y aquí me acabo de encontrar un raidón pequeño. Ya saben que los que le salen esos brillitos significa que nos dan más experiencia que... ¡Híjole! Significa que nos dan más experiencia que uno normal... ¡Ay, híjole! Significa que nos dan más experiencia que... ¡Híjole! ¡Ok, ya! Ya, ya basta. Paciencia. ¿Por qué siempre me pasa esto cuando estoy en video? ¿Por qué? Ahí va. Ándale, genial. Estamos continuando donde... ¿Quién sabe qué están cocinando? Me dan... Me da tos. ¿Están cocinando como chile o no? No sé. Pero me está dando como que tos, ¿no? De como cuando alguien está cocinando chile o algo. Bueno, si son de otros países y no cocinan chile en sus países, pues a lo mejor no sabrán de qué hablo. Pero los de México saben bien de lo que... De lo que estoy hablando. Estamos continuando. En el capítulo anterior, nos fuimos a dar la vuelta por ahí, encontrando... Consiguiendo las piedras evolutivas para evolucionar los Pokémon que tenía pendientes. Parece que ya están evolucionados los que se podrían evolucionar con piedra. Faltaría evolucionar los que no necesitan piedra. Es decir, los que son por nivel. Me faltaría también evolucionarlos que son por intercambio en esos... Bueno, tengo que checar cómo le hago con quién intercambio para poderlos evolucionar. O en su defecto tendría que transferirme los de Pokémon Go. La verdad, no es algo muy factible. ¿Por qué? Porque los Alakazam que tengo en Pokémon Go son Pokémon fuertes en Pokémon Go. Que la neta sí me dolería transferirlos para acá. Lo mismo pasa con Hengar. En primer lugar, Hengar es un Pokémon muy difícil de conseguir en mi territorio. No lo consigues tan fácil. Cuesta muchísimo tiempo y trabajo conseguir los caramelos para poder evolucionar un Hunter en Pokémon Go. Entonces, no sé. Lo indicado sería poder cambiárselo a alguien. Ya veré cómo le hago. Pero esa es mi tirada, ¿no? Para sacar los demás. De lo del Meltan y lo de Melmetal. Meltan ya lo tengo. Nada más faltaría Melmetal. Y ahí volvemos a lo mismo. Tiene ese sí para que vean. Forzosamente. Forzosamente se tiene que transferir desde... Pero que este mono no se queda con nada. Ese sí para que vean. Tiene que ser forzosamente desde Pokémon Go. Transferir a Melmetal. Entonces, me va a costar lo suyo. Pero se va a... Oye, mira. Me sorprende mucho que no se queda. Pero me sorprende aún más que no se ha alargado. Porque ya van muchos excelentes que le doy. Ya van muchas Pokébolas que le atino. Y ni se queda. Ni se larga. No sé a qué está jugando este Raidon. Pero... Pero a lo que esté jugando ya me cansó. Dirán ustedes, ¿por qué no le lanzas una Ultra Ball? Y si ya saben que las Ultra Ball me gusta guardarlas. He estado atrapando un montón de Raidon. Únicamente con Pokébolas de estas. Pero bueno. Ya para que no me haga batallar. Vamos a lanzarle. Ok. Ok. Al cabo que ni lo quería. Al cabo que ni quería ese. Al cabo que yo ni lo quería. Tenemos que dejarnos caer por este agujero. Bueno, la situación es esa. Ahora sí, señores. Nos vamos... En serio, que quién sabe qué están cocinando. Me cala la garganta. Nos vamos directo a la Liga Pokémon. Porque creo que ahora sí estoy preparado para ella. Tengo todos mis Pokés de nivel 60. Excepto uno. El que me falta es Dratini. En primer lugar a Snorlax. Y a este que traigo conmigo que es PolyGrat. Les tuve que meter caramelos. ¿Por qué? Porque no los alcancé a subir al nivel correcto. ¿En serio qué? ¿Cómo se les ocurre cocinar chile a esta hora, caray? Justo cuando estoy grabando video. Pero bueno, este... ¿Qué les decía? Ah, sí. Me falta uno. Que también lo vamos a subir con caramelos. Y ese sería... Dragonair. Lo voy a atascar de caramelos. A más no poder hasta que llegue a nivel 60. Si pudiéramos subirlo a nivel 70 sería lo ideal. No sé si se pueda. Pero miren, nivel 50. Ahí se supone que ya debería evolucionar, ¿no? Pero no evoluciona. Así que... No sé. A mí me dijeron que evolucionaba al nivel 50. Pero quién sabe. Igual con caramelo no. Quiero aprender enfado, va. Enfado sí me sirve. Enfado es un ataque que sí me sirve. Tenemos cola dragón que baja 60. Y tenemos enfado que baja 120. Obviamente. Prefiero utilizar enfado, pero... La cuestión es que enfado es un ataque que te confunde después de... De dos ataques. Onda trueno. No creo necesitar el onda trueno. Aparte, onda trueno es para paralizar al enemigo. Vamos a quitárselo. Traemos a Pikachu para eso, ¿no? Para los ataques eléctricos. Traemos a Pikachu. Creo que de eso no hay problema. Le dejamos dos ataques de tipo dragón. Que es para lo que traigo a un dragón justamente. Por sus ataques. Ok, dragón negro ha subido a nivel 55. Y ahí va. Ahí va. Evolución al 55. No al 50. Yo pensé que al 50, pero no, 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 no. Evolución al 55, señores. Vean la majestuosidad. La majestuosidad del poke que estamos a punto. Con nuestros ojasos, zapatillos. Lo veo y no lo creo. Me quedo ciego de tanto resplandor. Enhorabuena. Tu Dragonair ha evolucionado a Dragonite. ¿Eh? ¿Qué hubo le? ¿Eh? ¿Qué hubo le? Dragón volador. Se dice que este Pokémon me vale. Yo solo quería tenerlo, pero me vale lo que se diga de este Pokémon. Ataque de ala. Nah, no quiero ataque de ala. No quiero ataques de tipo volador. Para eso traemos a Pidgeot. Aparte, si no me equivoco, mi Charizard también tiene ataques de tipo volador. Nido King también tiene ataques de tipo volador. Entonces, de eso no hay problema. Vamos a darle un caramelo más. Un caramelo más. Y... Un caramelo más. Qué bueno. ¿Qué ataque estaría bien enseñarle a Dragonite? Es que tengo varias MTs. Que me gustaría enseñarle a los Pokés. Eh... Dirán ustedes, a Snorlax así lo vas a dejar de bajito de nivel. No, 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 no. Vamos a subirle. Igual no al 60, pero vamos a dejarlo a nivel 56. ¿No? De todos modos, Snorlax no va a estar en el primer equipo. Va a estar en el segundo equipo. El primer equipo ya se los enseñé, que es el chido. Este es como que el segundo equipo de Pokés, ¿no? Dragonite va a estar en el primero, obviamente. Él sí, para que vean, va a estar en el primer equipo. Eh... No sé si subirle defensa. Yo creo que sí, ¿eh? Vamos a subirle defensa a Dragonite. Chequen esto. ¿Va? Un poquito más fuerte. Es más, creo que tengo aguante, pero de los normales. Sí, mira. Tengo aguante de los normales. Ay, no, pero de esto pide 13. No, vamos a darle aguante de estos. Chequen. No, pica... A Raichu no, mono. Hácelos a este. Es el que me interesa. Aguante. Vamos a darle defensa. Eso, súbele la defensa. Súbele la defensa, Dragonite. Bien bonito. A mi chihuahuita también. Súbele la defensa. Que aguante lo más que se pueda. Snorlax, ¿qué les digo? Es un Snorlax. A él no hay necesidad de subirle la defensa. Ya la trae integrada en el paquete. A Poliwrath. Vamos a subirle un poco más. Porque sí, tiene muy poquita. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más le subiremos antes de llegar? Velocidad. La velocidad tampoco estaría nada mal, eh. Tenemos estas que son de Impetu. Pero estas son las que vamos a ocupar. Y se las vamos a dar a Dragonite. Más velocidad para Dragonite. 153, 154. Vean cómo le va subiendo el PC, eh. Poco a poco va llegando a 4000 de PC. Que sería lo ideal que llegara a esos 4000 de PC. Porque es un Pokémon muy fuerte. Y ahorita con las MT que le vamos a poner. Olvídate. Olvídate con las MT que le vamos a poner. ¿Qué MT le vamos a poner? ¿Para Dragonite? Ay, mira. Tenemos enfado. Se lo pude poner en cualquier momento. Tenemos cola férrea. Un ataque de tipo acero. Si nos sacan Pokémon de tipo roca. Puede ser muy, muy útil. Tenemos bola sombra. Bola sombra lo puede aprender. ¿Saben qué? Bola sombra se lo voy a enseñar a Snorlax. Snorlax sabe lengüetazo. Pero de bola sombra. Lengüetazo, obviamente. Prefiero... Prefiero que apenda bola sombra, óyeme. Y así ya traemos a alguien que sabe ataques de tipo fantasma. Que sería Snorlax, ¿no? Tenemos fuerza bruta que es ataque de tipo lucha. Ese se lo podríamos poner a Poligrad. Pero no. Creo que ya tiene ataque el chido. Puño de fuego. Puño de fuego. No, no lo puede aprender. ¿Qué otro ataque le pondríamos a... A mi... A mi... A mi Dragonite. Otro ataque para Dragonite. Piénsale. ¿Qué otro ataque le podemos poner? Le podemos poner escaldar, ¿eh? Ay, no, no puede. Olvídenlo. Él no aprende a escaldar. Rayo... Onda Trueno es el que le quitamos. Pues yo creo que así lo vamos a dejar por lo pronto, ¿no? Yo creo que con esos ataques... De momento estamos bien. Rayo de hielo podría servirle a Dragonite. Por si le toca pelear contra otro Dragonite. Llamarada, Zorf. Tal vez Llamarada, ¿eh? A ver, vamos a ponerle Llamarada a Dragonite. Un ataque de tipo fuego también. ¡Es un dragón, digo! ¿Qué clase de dragón no lanza fuego? ¡No! Tiene que saber lanzar fuego mi Dragonite. Con la dragón. Vamos a quitárselo. No. No, no quiero quitarle ese. Le quiero quitar a Tizar. Ese sí. Ataques de tipo normal son útiles, pero... Pero ya tengo muchos con ataques de tipo normal. A él vamos a ponerle Llamarada. Que es el ataque de fuego más potente que puede existir en el mundo. Con la férrea. Y creo que ya. De momento con esto me siento tranquilo. Ahora. Antes de entrar. Antes de entrar. Vamos a sacar primero al equipo ganador. Que sería el equipo compuesto por Charizard. Añadir al equipo... O entramos con estos. ¿Entramos con estos primero? A ver cómo nos va. Así como que para calarnos, ¿no? Así como que para calarnos... Al que sí voy a sacar yo creo es a este. No creo que Golden Yoto se rife para esto. Yo creo que a él sí lo voy a tener que sustituir por alguien más. Porque está muy bajito de nivel. Y no va a dar el ancho. Es apenas nivel 50. Lo vamos a cambiar por Nido King. Añadimos a Nido King al equipo. Y Golden Yoto. Queda afuera. Porque tristemente no alcanzó al... A subir el... El nivel suficiente. Como para poder integrarse a este equipo maestro. A este equipo chulada. A este equipo único e inigualable. Uy, se me olvidó sacar a... A... Espérate. Espérese, señora. Quiero apantallarlos a todos. Así conforme vaya llegando, ¿no? Quiero apantallarlos con un Dragonite saliendo de su Pokebola. Que como ya estoy dentro del edificio. Pues no me van a dar nada. Hola, señor. ¿Usted qué vende? ¿Vende... Pociones? Bien. Quiero hiperpociones, señor. Por favor. Vendame unas... Diez. Unas diez hiperpociones. Échele. Échele. Que soy rico. He ganado mucho dinero con mis victorias, señor. Pozón máxima, restaurar todo. Antídoto, antiquemar, antihielo. Antihielo. Vamos a ponernos antihielos que no tengo. Con unos cuatro creo que me va bien. ¿Qué más tenemos? Tenemos cura total, revivir. Vamos a ponernos unos revivires. No, de hecho llevo muchos revivir. No he utilizado casi ni... Creo que solamente he utilizado en toda la historia de la vida. Y ya. Yo creo que eso es todo lo que le compramos a este men. Acá hay un señor parado. ¿Usted qué dice? Oye, no tendrás un executor. ¿Te gustaría cambiármelo por el mío de Alola? Oh, a ver. Déjame checar nada más qué nivel es el tuyo. El tuyo es nivel 46. El mío es nivel 44. Sí, te lo cambio, brody. Sí, te lo cambio. Me gusta el de Alola. Acabo ahí tengo un buen de executors. Digo, de executes. Nada más necesito comprar la piedra hoja. Y luego evolucionamos. Fácil. Fácil, rápido y sencillo. ¡Ay, executor de Alola! Ven, era lo que yo les decía en el capítulo anterior. Que quería uno de estos. Y ya por fin lo conseguimos. Míralo, ni siquiera se le ve la cholla de tan grandote que está. Larguchote el mono. Larguchote. Y es tipo dragón. Me encanta. Me encanta el executor de Alola porque es planta y dragón. No me importa lo que digas, mono. Ya te lo cambié. Ya te lo cambié, mono. ¿Qué te pasa? No seas ambicioso, eh. Ya te cambié uno. ¿Tú qué traes? ¿Has comprado todo lo que tenías que comprar? Bla, bla, bla. Sí. Sí, ya lo compré todo. Según yo. Espero que haya sido suficiente. Aquí está la oficial, digo, la enfermera Joy. Aquí está este. Dice, hola, aspirante al título. En la liga Pokémon tendrás que luchar contra todos los miembros del alto manto uno tras otro. Si pierdes, tendrás que volver a empezar. Eso es todo. A por ellos. Espero no perder, digo, traigo a Evie. Él es el más fuerte de todos. Ahora lucharás con todos los del alto mando sin excepción. Si ganas, se abrirá una puerta y pasarás al siguiente entrenador. Buena suerte. ¿Y ya? ¿Sí? ¿Uno tras otro? Madre mía. No consigo vencer ni a uno solo de los miembros. Soy un pobre perdedor. Mi mamá estaría avergonzada. Sí. Sí. Su madre estaría avergonzada de usted, señor. Me llamo Reminiscencia. Conozco todos los movimientos que un Pokémon puede aprender según va a su nivel. Y también puede hacer que los recuerde si los ha olvidado. Órale. Si me traes un escama corazón, puedo hacer que alguno de tus Pokémon recuerde un movimiento. No, de momento no, señora. Creo que estamos bien con los ataques. Ahorita los tengo todos curaditos. Vamos bien, vamos bien. Tenemos el equipo número uno de Pokés fuertes. Si se llega a ocupar como emergencia, como cosa de emergencia, sacaremos a los legendarios que ahí los tenemos guardados. Miren, el primero es de hielo, ¿saben? Para empezar aquí, ya empezamos mal. El primero es de hielo. Definitivamente Dragonite podría sacarlo. Pero no, vamos a sacar mejor a Charizard. Es el que va a servir más que Dragonite. Ahí lo tenemos. Y esto, ¿no? Ya con él. Con él lo hacemos. Digo, espero que Ibis sea más que suficiente para esta chica. Pero si no, pues ya veremos qué sucede. Ya veremos qué pasa. Bienvenido a la liga Pokémon. Te estaba esperando. ¿Te has tomado tu tiempo para llegar hasta aquí? ¿Te has tomado tu tiempo para llegar hasta aquí? Permíteme que esta vez me presente como es debido. Soy Lorele, Lorele. Ya basta. Del alto mando. No tengo rival en lo que a Pokémon de tipo hielo se refiere. Como bien sabrás congelar al rival. Es una táctica sumamente ventajosa. Cuando congele a tus Pokémon, estarán a mi merced. No podrán hacer nada para defenderse. ¿Estás listo? Comencemos. Eso, si yo no tuviera anticongelar. Pero sí los traigo, madame. Y además traigo un Eevee que sabe utilizar ataques de tipo fuego. Así que, bueno. Tiene un ataque de tipo fuego bastante choncho. Usted tiene un Dewung. No se vale, señora. Ese es tipo agua también, creo. ¿No? Es tipo hielo nada más. La verdad no sé. Pero mira, es nivel 51. ¿Ven? Qué bueno que no metimos a Golden Yoto porque... Pues él sí, pobrecito. ¡Zúmele, eh! ¡Qué hubole, señora! Y lo quemé. Congélelo si quiere, pero el suyo ya está quemado. Si quiere congelarme, congéleme, pero el suyo ya se quemó. Es lo único que le voy a decir al respecto. ¿Qué? ¿Quiere otro? No hay bronca, señora. Le damos otro. Pues qué tanto es tantito. Otra flaren vestida. ¡Vamos! El primero de sus cinco. De sus cinco. Vean que son cinco Pokémon. Tenemos que cuidar mucho a Eevee. Eevee es el as bajo la manga. Tiene una Jinx. Una Jinx. Que es tipo psíquico. Voy a seguir luchando con Eevee. Porque ninguno de los otros tiene ataque de tipo siniestro. Al que podría sacar a Charizard por el ataque de tipo fuego. Pero no. Vámonos por el lado del psíquico. Un mordisco. ¡Oh! ¡Qué buen guamazo! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno estuvo ese! Oye. ¿Acaso soy yo? Veo como que le faltan Pokémones. Va a sacar un Cloyster. Este sí es de tipo agua, eh. También es de hielo. Pero no sé. No, sí. Tiene. No, sí. Por un momento vi como que le faltaban tres. Como que ya le había vencido tres. Pero no. Cloyster. Cloyster tiene ataques de tipo agua. Es que lo malo es eso. Que no puedo sacar a Charizard. No puedo darme el lujo de sacar a Charizard. Por esa cuestión. De que como tienen ataques de tipo agua. Me pueden meter en muchos problemas. Me gustaría sacar a Snorlax para ver qué puede hacer al respecto. Pero no. Vamos a quedarnos con Eevee. Vamos a quedarnos con Eevee y ya. Que sea lo que tenga que ser. Otra flara embestida Eevee. No le bajamos mucho. No le bajamos mucho. Es más tipo agua que tipo hielo este brother. ¿Ven? Justamente. Justamente por eso nos saqué a Charizard. Con un ataque de eso sí me anda matando a mi pobrecito. A mi pobrecito Charizard. A mi pobrecito. ¿Qué hago? ¿Le daré un mordisco? ¿Le daré una doble patada? Nada. Vamos con la flara embestida. Al cabo ya se quemó este mono. Uno más. ¿Ven? Hidrobomba. Sigue utilizando Hidrobomba. Ni siquiera está utilizando ataques de tipo hielo. Nada más me estaba como que asustando diciéndome. Te voy a congelar. No me has congelado a nadie. No sé de qué estás hablando. A nadie me has congelado. ¿Qué pasa si le doy doble patada? Quiero ver. Quiero ver. Una. Dos. Bien. No me gasto mis flara embestida. Si lo puedo vencer con una doble patada. ¿Para qué gastar flara embestidas? Son benditas. Son benditas las flara embestidas. ¿Quién sigue? Un Lapras. Un Lapras. Un. Un. Lapras. ¿Cambiaremos de Pokémon? Es que no sé, ¿saben? No sé, no sé, no sé. Quiero sacar a Cuernejo. Vamos a sacarlo. Ay, 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 ay. En este momento es donde sí me convendría traer mi acordeón de qué tipo es fuerte contra qué tipo. Pero no me gusta mucho, ¿saben? Quiero aprender por la mala. Digo, si me han de ganar, que me ganen por mi tontería. Y ya para la próxima no lo voy a cometer porque ya sabré que fue una tontería, ¿no? Excavar. Vamos. Excavar. Y a ver qué puede hacer Lapras al respecto. Nada. Bien, dale uno. Estoy corriendo mucho peligro, ¿eh? Porque recuerden que Nidoking es Pokémon de tipo roca. Digo, de tipo tierra. Y si me llega a dar con un ataque de tipo agua, me puede meter en muchos, muchos problemas por el ataque de tipo agua. Sí me anda bajando un buen pedazote. Y la ventisca no me la atina, ¿eh? No me atinas la ventisca, mona. Hidrobomba. ¡Y no! Sí me lo lanzó. Ya valí. ¡Oh, qué buen pedazo me bajó! Ok. Si le logro atinar a este Excavar... Si le logro atinar a este Excavar, Lapras habrá perdido esta batalla. Atínaselo, por favor, Nidoking. Dime que no fallas, dime que no fallas. Nada, de hecho creo que Excavar es un ataque que no falla, a menos de que el Pokémon vuele. Es el único momento en el que podrías fallarlo, ¿no? Bueno, buena batalla, Nidoking. Muy buena batalla. Me la rambié mucho en sacarte a pelear, pero al final creo que fue buena la batalla. ¿A quién va a sacar? A Slowbro, ¿verdad? Sí. Sí, sí, sí. Si vi bien, dijo que iba a sacar a un Slowbro. Vamos a sacar... Vamos a estrenar a Snorlax. Me parece, vamos a estrenarlo. Vamos a estrenar su bola sombra. Ahora debería bajarle un buen pedazo porque Slowbro también es psíquico. Debería bajarle un buen pedazo con una bola sombra. Veamos qué pasa. Estamos a punto de averiguarlo. No, no le bajé casi nada, a pesar de que es súper eficaz. O sea, los dos estamos gorditos y pachones, ¿no? Como los dos estamos gorditos y pachones... Nos bajamos muy poquita vida mutuamente. Bola sombra. Se ve muy bonito el ataque de Snorlax. ¡Guau, guau, guau, guau! Va a sacar su Slowbro. Pero no me baja casi nada. Es la ventaja de tener un Snorlax. La cantidad de vida que tiene y la cantidad de defensa que tiene. Se los digo. Él trae armadura integrada. Pachoncito. Almohaditas por todos lados. No hay quien le gane a Snorlax. No hay quien. No hay quien pueda contra él. ¡Bien! El equipo uno. El equipo número uno de Epsilon. Ha vencido de forma magistral y fuerte. He podido comprobar en persona lo fuerte que te has vuelto con el tiempo. Puedes continuar. Pero ten en cuenta que este combate solo ha sido un aperitivo. La Liga Pokémon te depara más sorpresas. Sí, ya me di cuenta, señora, que usted no tenía ningún Pokémon así como que... Como que me apantallara. La señora no tenía como que algo que me apantallara gran cosa. Este tipo tiene ataques de tipo fuego. Por la ceniza... Por el calor que hace aquí. Me puedo dar cuenta de eso, ¿eh? Me puedo dar cuenta que aquí estamos hablando de Pokémon de tipo fuego. Eso quiere decir que Charizard... Charizard... Tú no nos vas a ayudar, pero ¿sabes quién sí? Vamos a añadir al equipo... A Garados. De los demás creo que están bien, ¿eh? De los demás creo que pueden ser útiles en esta situación. No hay necesidad de cambiarlos. Podríamos meter a Dragonite incluso. Cambiarlo por Raichu, ¿no? Sí, vamos a cambiar a Raichu. Vamos a meter a Dragonite. Ahora tengo que proceder a curar a los que... A los que les hace falta... Vida. Tenemos Revivir Máximo. Tenemos Hiperpociones. Con las Hiperpociones basta. Y los que tengan más vida les podemos poner Superpociones. Por ejemplo, Eevee, míralo. No, de hecho sí le falta bastante, ¿eh? Pero si tengo Superpociones será mejor que me las gaste de una vez. A Snorlax sí una Hiperpociones porque... El brother este sí trae un buen pedazote de vida. Va. Con esto. Voy a hacer un cambio en los Pokémon. Aquí. Si es cierto que son de fuego, la verdad no me acuerdo si son de fuego, de lucha. Sacar Pokémon de la Pokébola. No sé por qué hice eso. Si yo lo que quería... Lo que yo quería era moverlo, pero ahí está. Va. Me huele a que es de fuego, ¿eh? Me huele a que esto es de fuego, pero no estoy seguro del todo. Vamos. ¿Tú qué? Yo soy Bruno del Alto Mando. Con un riguroso entrenamiento, la gente y los Pokémon pueden fortalecerse. Mis Pokémon y yo hemos vivido y entrenado siempre juntos y eso no cambiará. Prepárate, Epsilon. Os mancharemos con vuestra... Con nuestra gran fuerza. ¡Al ataque! Creo que sí son de tipo lucha, ¿eh? Creo que sí son de tipo lucha. Yo pensaba que eran de tipo fuego porque se veía como cenizas alrededor. ¡No! Mira, es un Onix. ¡Oh! Esto va a estar muy fácil. Muy, muy fácil. Mira, y... Y el peor Pokémon contra el que pudo pelear este Onix era este. ¿Por qué? Porque él es de tipo roca y es débil contra dos cosas principalmente. Lucha. Lucha y agua. Y resulta ser que yo tengo las dos. Patada baja. ¿Ah, qué pasó? ¿Qué onda con mi control? ¿Qué? Se desconectó esta mensada. Algo le pasa a la Pokéball Plus, ¿eh? Se desconectó o se le acabó la pila. Ya no sé. Ya no sé qué pensar al respecto. Creo que se le acabó la batería. A ver. Déjenme checar esto. Ya. Problema solucionado. Tuve que traer otro Joy-Con porque... Como que se descargó, ¿eh? Como que se descargó la Pokéball Plus. Vamos a darle una patada baja. O una hidrobomba. No, una hidrobomba ya. Para matarlo de un solo ataque. ¡Ay, lo evadió! Evadió el ataque Onix. Vaya, vaya, vaya. Entonces sí, patada baja, vas. Este no lo puedes evadir. No, hombre. ¿Qué lo vas a andar evadiendo? Terremoto. Ok. No me haces gran cosa. No me haces gran cosa con eso. Vamos a darle otra patada baja. Vamos, vamos, vamos. Si le hubiera atinado el hidrobomba, se moría de un solo ataque. De eso estoy seguro. Bueno, no se moría. No se trata de matarlo, pero... Lo derrotábamos de uno solo. ¿A quién más vas a sacar? Un hit, Monchan. Ándale. Ya estamos hablando de cosas diferentes. Cambiar de Pokémon. Tengo a alguien que tenga ataques de tipo psíquico. Solamente Mew. Es el único que tengo con ataques de tipo psíquico. Pero tenemos a Snorlax. Que resulta... Tener un ataque de tipo fantasma. ¿Los fantasmas son débiles contra los tipo lucha? Lo vamos a averiguar ahorita. Lo que sí es que los tipo normal son débiles contra los tipo lucha. Así que... Eso es lo que podría afectarnos. Puño de hielo. ¿Ok? Ese no nos hizo gran cosa. No. Fue un golpe crítico. Pero parece que no le vamos a hacer gran cosa con esto. ¿Qué más le podríamos lanzar? Bostezo. Todos los demás ataques son de tipo normal. Vamos a cambiarlo. Vamos a sacar a Cuernejo. Bomba Lodo. Bomba Lodo. ¿Creo? Sí. Los tipo veneno son fuertes contra los tipo lucha. Ya. Ya me acordé. Lo que sí es que los venenos son fuertes contra los tipo lucha. Así que esto no debería batallar mucho. Vamos a darle un... Bomba Lodo. ¿Por qué no? Un Bomba Lodo. ¡Vamos! ¡Qué buen pedazo de...! Y se quedó envenenado aparte. Y se quedó envenenado. Puño de hielo. ¡Oh! Ese sí me dolió. Ese sí. El hielo sí me hace mucho daño. Pero bueno. Por lo menos se quedó envenenado este brother. Vamos a darle... Para que no me vuelva a golpear. Para que no me vuelva a golpear vamos a utilizar un excavar. ¿No? Así sirve que no me hacen daño ni las piedras del exterior. Ni él con su puño de hielo. Y se murió. Con el veneno. Mientras yo me oculto bajo la tierra como todo un cobarde. Perfecto. Perfecto. Todo está saliendo bien. Todo está saliendo muy, muy bien. Quiere sacar a un Machamp. Si va a sacar un Machamp. Vamos a seguir luchando. Sacas a tu Machamp y le toca el golpe. El excavar. Chequen esto. Le toca el excavar. Le toca el excavar. Híjole. Qué mala suerte tiene ese Machamp. Le tocó. Terremoto. ¡Oh! Ok. Eso sí fue grave para mí. Eso sí fue muy, muy grave para mí. ¿Qué hago al respecto? Necesito matarlo. Necesito vencerlo de un solo ataque. Picotazo. Es fuerte contra él. Pero es un ataque que baja muy poquito. Es lo malo. Tendría que utilizar un bomba lodo y... Dejar todo en las manos del daño que haga. No. Ya valió. ¡Bien! Mi Nido King me ama tanto que esquivó el ataque. Vamos. Otro bomba lodo. Y ya. Fue todo. Es por eso. Es por eso que traigo a los Pokémon que me aman. Porque ellos esquivan los ataques. Me aman tanto que los esquivan como si nada. Un Poligrad. ¡Oh! Vamos. Vamos. Un Poligrad. Cambiar de Pokémon. Y no debí haber guardado a Raichu, ¿eh? De haber sabido eso... Me hubiera traído a Raichu. Si tiene puño de hielo, no me conviene sacar a... No me conviene sacar a Dragonite. Si no lo tiene... Creo que de todos estos, ninguno tiene un ataque que sea fuerte contra él, ¿eh? Vamos a sacar a Dragonite. Y vamos a tratar de vencerlo con un ataque de tipo dragón. Con un Cola Dragón. O con un enfado. A ver si lo podemos matar con enfado. Y creo que ni siquiera es último Pokémon, ¿eh? Todavía le falta otra parte de ese. Vamos a sacar una llamarada. Definitivamente no le va a hacer nada. Enfado o Cola Dragón. Enfado o Cola Dragón. Vamos, con enfado. Enfado. ¡Paz! ¡Bum! Bueno, bueno, bueno. Fuerza bruta. Ok. No es un ataque muy fuerte. Qué bueno que no tenía puño de hielo, ¿eh? Porque si lo hubiera tenido, me metí en problemas. Segundo enfado. Y ya con esto terminamos con Polingrat. ¿Quién es el siguiente que va a sacar este brother? ¿Quién es el siguiente? Me pregunto yo. Un Hitmonlee. Va, un Hitmonlee. Cambiar de Pokémon. Para Hitmonlee vamos a sacar a mi... A mi Eevee. Y a que él se encargue del resto. No, espérate. Sí me va a bajar. Espero que no tenga ataques de tipo lucha nativos. Porque si no... Si tiene ataques de tipo lucha... Puro. Me puede bajar un buen pedazo. Flare en vestida. Doble filo. Mordisco. Flare en vestida. Vamos. A ver cuánto logramos bajarle. ¡Oh, qué bueno! ¡Oh, qué buen guamazo! ¡Oh, qué buen guamazo! Ahí se lo esquive. Pobre men, pobre men. Y para terminarlo vamos a darle una cucharadita de su propia medicina. Una doble patada. Dale con tus patitas suaves, Eevee. Métele unas pataditas. ¡Eso! ¿Cómo pueden doler unas patitas tan suaves como las de Eevee? Nadie tiene patitas más suaves que Eevee. ¿Cómo pueden doler sus patadas? ¿Cómo es posible? Me pagó 10.000 morlacos. ¡Qué bien! Adelante. Te espera tu próximo desafío. Gracias, señor. Gracias. Muchísimas gracias. Vamos, Poligrad. Sígueme. ¿Quién sigue aquí? ¡Oh! ¿Logrará Epsilon vencer a todos los miembros del alto mando y así conseguir ser el campeón de la liga Pokémon? No se pierdan el próximo episodio de Pokémon Let's Go Eevee. Esta historia continuará.